Bienvenidos al curso de principios de la administración. Continuaremos con la segunda parte de los fundamentos de estructura y diseño organizacional. El primer concepto que quiero presentarles es la diferencia entre una organización mecanicista y una organización orgánica. Como ejemplo tenemos una empresa industrial tradicional. Esta corresponde a esta organización mecanicista. Una empresa moderna que utiliza el conocimiento está más cerca de lo que significa una organización orgánica. Ahora les muestro una lista de las características de las organizaciones mecanicistas. Estas se esfuerzan por alcanzar la eficiencia y dependen en gran medida de reglas, normas, tareas estandarizadas y controles. Ninguna organización es totalmente mecanicista, sin embargo casi todas las grandes organizaciones tienen algunas características de este modelo. Por ejemplo, diseño organizacional rígido y muy controlado, alto grado de especialización y formalización, departamentalización rígida, limitada amplitud de control, cadena de mando definida, centralización, red de información limitada, poca participación de los empleados en la toma de decisiones, e intenta minimizar la ambigüedad y el efecto de personalidades y opiniones diferentes. En contraposición tenemos este otro diseño organizacional, que es adaptable y flexible, que si bien puede tener labores especializadas, estos trabajos no están estandarizados totalmente y pueden cambiar según la necesidad. El personal está muy capacitado y cuenta con autoridad para manejar varias actividades y problemas, requiriendo poca supervisión y mínimas reglas formales. Como características principales tenemos una estructura adaptable y flexible, libre flujo de información, formalización escasa, equipos interfuncionales, equipos integrados por varios niveles jerárquicos, amplitudes de control extensas y una descentralización dependiendo del tipo de industria en el que se encuentre. El lograr una estructura organizacional adecuada depende de cuatro variables o factores de contingencia. La estrategia. Una adecuada estructura debe facilitar el logro de objetivos, como la innovación, la minimización de costos, etc. El tamaño. Una industria pequeña o una empresa pequeña puede ser orgánica, y una grande tiende a ser mecanicista. La tecnología. El proceso de convertir insumos en productos tiene injerencia sobre la estructura. La producción de unidades se da en empresas orgánicas. La producción masiva se da en empresas mecanicistas. Una tecnología rutinaria adoptará una estructura más mecanicista. Finalmente, el grado de incertidumbre ambiental. En ambientes estables y simples, será más efectiva una estructura mecanicista. A más dinamismo, complejidad e incertidumbre, se necesitarán más características orgánicas en la estructura de la organización. Una clasificación muy utilizada es la que se muestra en esta diapositiva. Estructura simple, estructura funcional y estructura divisional. A estas estructuras también se les llama estructuras primarias. La estructura simple corresponde al inicio de la mayoría de empresas emprendedoras. Escasa departamentalización, amplitudes de control extensas, autoridad centralizada, poca especialización de tareas y escasa formalización. Es la estructura utilizada en empresas pequeñas dominadas por un empresario director. Esta estructura es altamente informal. La coordinación de las tareas se hace vía supervisión directa. El sistema de información es elemental. El poder está centralizado. Este tipo de estructura es útil para aplicar estrategias de nicho o segmentación y de diferenciación. Su utilización queda reducida a pequeñas empresas, ya que el crecimiento del volumen de ventas genera la necesidad de algún tipo de división del trabajo y su consecuente especialización. En esta estructura encontramos varias fortalezas. Es rápida, flexible, mantenimiento barato y hay una responsabilidad definida. Como debilidades encontramos que es inadecuada cuando la empresa crece y hay el riesgo de dependencia de una sola persona. Conforme crece la organización, aumenta la especialización y formalización. Se implementan más reglas. Y esto es así para evitar justamente esta dependencia a un fundador o un director gerente. La estructura funcional agrupa especialidades ocupacionales relacionadas o similares. Las tareas se regulan por funciones o procesos. Producción, comercialización o ventas, administración y finanzas, etc. Se utilizan funciones comunes para todos los productos de la empresa. Esta es una especie de departamentalización aplicada a toda la organización. La estructura funcional es adecuada cuando la actividad de la empresa se centra en un producto o en varios muy relacionados, tanto desde el punto de vista tecnológico como de mercado. Puede aprovecharse la especialización y la economía de recursos sin originar costos de coordinación. Cuando el número de productos aumenta, los problemas administrativos crecen y los costos de coordinación se disparan. Fortalezas. La especialización de tareas y consecuente ahorro en costos. Los empleados se agrupan y hay una coordinación más fluida. Como debilidades tenemos, perder de vista los objetivos de la empresa. Aislamiento de departamentos y poca comprensión del resto de funciones. Y una dificultad para adaptarse a entornos no estables. La estructura divisional está integrada por unidades separadas parcialmente autónomas, divisiones, y una dirección central. La separación de funciones estratégicas y operativas permite que la dirección se centre en los objetivos globales y que las divisiones aprovechen sus potencialidades al actuar como cuasi-empresas independientes. La estructura divisional se basa en la agrupación de unidades por criterios de propósito, productos, clientes, áreas geográficas o mercados. La dirección central se ocupa de los problemas estratégicos, la asignación de recursos y el control. La división, por su parte, presenta su propia estructura primaria. Tiende a ser un sistema más descentralizado que la funcional. La dirección central conserva una serie de funciones STAT que proporciona de forma centralizada como son financiación, compras, investigación y desarrollo, asesoría legal y jurídica, etc. Cada división es considerada como un centro de beneficios y controlada por sus resultados. La estructura divisional se hace necesaria cuando existe una gran diversidad en términos de variables, bien de producto o bien de mercado. La no existencia de interrelación entre productos y mercados puede conducir a la empresa hacia una división radical en la que se hace difícil la asunción de un papel estratégico que aglutine el esfuerzo de toda la organización. En este último caso, la evolución de estas compañías tiende a crear compañías holding en la que la oficina central se limita a ejercer un control financiero respecto de las divisiones establecidas. Como fortalezas, encontramos que hay énfasis en resultados y gerentes de división responsables. Como debilidades, mayores costos por actividades duplicadas y menor eficiencia en algunos casos. Existen diseños organizacionales contemporáneos. La estructura de equipos, la matricial, la estructura sin límites y la estructura que aprende. Estos tipos de diseños se vuelven más comunes debido a la alta competitividad, al dinamismo del entorno y a la globalización. En la estructura de equipos, toda la organización está integrada por grupos o equipos de trabajo. La ventaja es que los empleados participan más y se les confiere mayor poder en Powerment. Como desventaja, no hay una cadena de mando clara y existe presión sobre el desempeño de los equipos. Algunas compañías de software podrían tener esta tendencia. La estructura matricial combina al mismo tiempo departamentos funcionales y divisiones por productos o áreas geográficas. Se trata de captar las ventajas de una y otra opción, evitando sus inconvenientes. Ahora, las condiciones en las que se hace necesaria son las siguientes. La necesidad de adoptar un criterio dual por la existencia de dos dimensiones esenciales con similares niveles de diversidad o heterogeneidad. La necesidad de compartir recursos escasos y valiosos o por la necesidad de una alta capacidad de procesamiento de información. La estructura matricial brinda a la empresa una gran flexibilidad al poder dirigir su atención hacia problemas vinculados a, por ejemplo, los productos o los mercados, sin perder de vista los inherentes a los aspectos funcionales de cada uno de ellos. Una organización con una estructura matricial cuenta con dos tipos de estructura al mismo tiempo. Los empleados, de hecho, tienen dos jefes. Trabajan con dos cadenas de mando. En este ejemplo, vemos que una cadena de mando es la funcional y la otra cadena de mando es la que corresponde a la disposición horizontal que es la administración por productos. Observe usted la dificultad que puede tener una organización de este tipo y las ventajas que podría tener. Observe aquí otro ejemplo de estructura matricial en la que se observan tres divisiones y a esas divisiones habría que sumarle la estructura funcional de la empresa con la división del gerente administrativo financiero del gerente de tecnología o sistemas etcétera. La estructura matricial tiene como ventajas un diseño flexible una toma de decisiones rápida está más cerca del cliente o del mercado o del producto. Como desventajas hay complejidad para asignar al personal y posibles conflictos de tareas y personalidades. En la estructura matricial se suele presentar problemas de control y conflictos entre las dos dependencias jerárquicas lo que exige el establecimiento de mecanismos adicionales de coordinación o de enlace. La estructura matricial exige para su implantación una preparación o cultura organizativa especial por parte de las personas que vayan a participar en ella. Estos riesgos pueden hacer plantear a la empresa la adopción de mecanismos de integración específicos que con un planteamiento más tradicional evite llegar a la estructura matricial completa. Lo comentado en las dispositivas anteriores en gran medida también corresponde a la estructura por proyectos. Es similar a la matricial se asignan especialistas de diferentes áreas funcionales en tareas especiales o proyectos y estos proyectos tienen un periodo limitado es temporal. Esto es común en empresas de diseño de software en consultoras en estudios de abogados etc. La estructura sin límite no está definida o restringida por límites artificiales horizontales verticales o externos incluye tipos de organizaciones virtuales y de red La organización virtual comprende a empleados especialistas que se contratan según las necesidades del proyecto u objetivo La organización de red es modular se subcontrata procesos varios generándose una red de proveedores Es importante notar que la organización virtual se refiere a aquella que promueve la realización de alianzas temporales entre personas instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas vinculadas mediante el empleo de la tecnología de la información y existen con la finalidad de guiar el flujo del trabajo del material de las ideas y del dinero siguiendo el esquema de proyectos Las organizaciones virtuales tienen como objetivo principal la flexibilidad y son muy parecidas a las organizaciones en red Estas estructuras tienen como ventaja ser flexibles y sensibles reúnen el talento donde quiera que esté como desventaja la falta de control y los problemas de comunicación En definitiva las organizaciones virtuales son anoréxicas tijeras difusas flexibles rápidas y dispersas centradas en sus competencias fundamentales y abiertas a múltiples relaciones de cooperación temporal con su ecosistema empresarial basadas en la subcontratación radical y en el empleo efímero y capaces de utilizar intensivamente la tecnología de la información para integrar en su cadena de valor diferentes tareas en tiempo real realizadas a veces en un caótico entramado de conexiones internas y externas lo que les permite ejecutar estrategias de respuesta rápida al mercado y satisfacer las necesidades de los clientes a velocidades insospechadas el diseño organizacional correcto presenta varios desafíos debe mantener a los empleados comunicados se debe encontrar la forma de hacerlo con empleados muy móviles y dispersos se debe construir una organización que aprenda y debe manejar problemas estructurales globales como punto final de reflexión vemos entonces que una organización que aprende es una organización que ha desarrollado la capacidad de adaptarse de cambiar continuamente los empleados comparten conocimientos y los aplican en la toma de decisiones el trabajo en equipos es una característica importante de una organización que aprende incluyen en su desarrollo el diseño organizacional correcto tendiendo a sin límites la cultura organizacional confianza y el liderazgo compartido en esta diapositiva revise la bibliografía utilizada en esta presentación